Mi mamá cumplió 15 años de siempre en domingo. ¿A poco así? ¿En serio? Sí. Hay una nota social vinculada con el ambiente artístico y con nuestros amigos tabasqueños. Sofía del Carmen va a cumplir 15 años el 2 de octubre. Va a tener una fiesta ya en Tabasco 2000 en el Salón de Convenciones. Y fíjense nada más quiénes van a tocar. Los Flamers, la familia grande, el conjunto Capri, Mané y los famosos Jinetes, Carlitos y los Aristocráticos y como invitado de honor Chicoche y la crisis. Y si lo dejan tocar, pues tocará Carmito y los Supremos porque él es el papá de la festejada y teniendo tantos cuates en el ambiente, pues fiestonón que va a ser por allá. Pero hoy lo tenemos como anticipo y en honor de esa linda quinceañera a que le mando también un abrazo y un beso muy cariñoso.